Música Estoy feliz porque me gané este regalo de la cooperativa Yarumal porque la nera mía era chiquita, no me cabía nada, echaba mucho escarche la cooperativa me ha ayudado mucho, porque cuando tenía los niños chiquitos yo estaba muy pobre y ellos me colaboraban con mercado, con cobijas y me ayudaron mucho, mucho y yo les agradezco mucho Estoy muy feliz por mi nevera, qué belleza, vea, ay qué dicha, vea, no, 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 me da esta escaramucia Ay no, vea, qué linda, gracias a la cooperativa Yarumal Hace 35 años estoy en la cooperativa Yarumal y mejor dicho, estoy feliz Música